¿Por qué tenemos miedo a las matemáticas? El día de hoy te hablo científicamente sobre las razones principales que generan ese temor. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carla Bendaño, para quienes no me conocen, soy doctora en educación y el día de hoy voy a estar hablándote cuáles son las razones principales demostradas por la ciencia del por qué se genera el temor, ansiedad o rechazo a las matemáticas. Si este tema te interesa, te apasiona el mundo del conocimiento, los libros, los viajes, etc., en este canal estaré compartiendo todos esos detalles y mucho más. Así que te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones y que por supuesto me ayudes a compartir. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar descubriendo las razones del por qué tememos a las matemáticas. El factor número uno que destaca la ciencia tiene que ver con el rasgo heredado. Así se le ha denominado a este primer factor en el cual el niño crece en un contexto familiar ajeno a las matemáticas. No recibe estimulación por parte de la madre, del padre, del tutor o de la persona que está frente a su crianza. Algunos de estos personajes que están frente a la crianza del niño presentan cierto rechazo y temor porque a ellos también se los han infundido y entonces hablamos de un patrón generacional. Por eso es un rasgo heredado. En casa el niño escucha que la madre o el padre dice que las matemáticas son feas, son difíciles, son imposibles. Él aprende lo que los padres están diciendo y por esa razón, aunque él posea el conocimiento, las capacidades o habilidades para poder aprender matemáticas de manera natural, va a ser muy difícil que las desarrolle debido a que su contexto no está favoreciendo ese aprendizaje. Es por esa razón que es importante el mensaje que los padres emiten a los hijos desde temprana edad. Así que si a ti no te interesa, eres madre o tutor o estás frente a la crianza de un hijo y tú no tienes amor por las matemáticas, evita decir frases como son difíciles, las odio, son imposibles, mi peor clase era la de matemáticas porque el niño está escuchando y ese patrón seguramente lo va a repetir en un futuro. El segundo factor se denomina influencia de la comunidad y este tiene una relación directa con el primer factor de rasgo heredado. Tenemos que tomar en cuenta el primer factor. La mayoría de los niños con los que se relacionan los hijos vienen de familias con rasgos heredados de rechazo hacia las matemáticas. Así que es importante estar alerta del contexto en el cual el niño está creciendo, quiénes son sus principales fuentes de influencia, medios de comunicación, vecinos, amigos, incluso cuál es el mensaje que los profesores están emitiendo acerca de las matemáticas. Por ello es de vital importancia analizar, observar y estar muy pendiente del contenido digital que los niños aprenden durante ese proceso formativo y atención especial en las caricaturas, las películas, porque emiten mensajes de rechazo hacia las matemáticas o en general hacia las ciencias. El factor número 3 está relacionado con la baja autoestima. Por ejemplo, en clase un profesor emite un problema que van a resolver pero ese niño no ha podido procesarlo a la misma velocidad que el resto de sus compañeros o simplemente le parece irrelevante o no sabe el camino para llegar a la respuesta. Al ver que los demás compañeros de su clase pueden resolverlo, lo comprendieron de manera fácil, se cuestiona. ¿Será que soy lo suficientemente bueno para resolver el problema? ¿Qué está pasando conmigo? No soy un genio para las matemáticas, no sirvo para esto, mis compañeros son mejores que yo, no entiendo al profesor? Y a partir de eso se empieza a generar cierta inseguridad y duda al estudiante ocasionándole que también vea esta materia o asignatura con cierto temor y que no va a poder porque sus capacidades no le darán para resolver los problemas que se le plantean. Es necesario destacar que estos son aspectos de tipo psicológico y sociológico que influyen en el proceso de aprendizaje, odio, rechazo o temor hacia las matemáticas. Pero hay recientes investigaciones también que están enfocándose más allá en lo que ocurre a nivel neurológico en los estudiantes cuando están tratando de ponerles problemas a resolver. Cómo se impacta en la amígdala, qué pasa, cuáles son los estímulos que recibe el cerebro y estos estudios recientemente desde el aspecto de las neurociencias, la biología también están tratando de responder a las preguntas porque no sólo es un factor de tipo social o psicológico sino que llega a un proceso químico que impacta de manera significativa en este temor o rechazo hacia las matemáticas. Los estudiantes requieren desafíos mentales que pongan a prueba sus capacidades de forma creativa e innovadora. Es por esta razón que la metodología empleada por el profesor para enseñar matemáticas es de suma importancia. Así que si tú también has tenido cierto rechazo, temor a las matemáticas un factor puede ser la forma en la que tu profesor te está enseñando. Ahora, ¿cómo superar esa fobia hacia las matemáticas? La ciencia también nos responde. Y en el punto número uno es importante destacar la orientación a los padres o familia que está encargada del proceso de construcción del aprendizaje del niño. Como lo mencioné al inicio, en los primeros factores que están asociados con el temor o rechazo a las matemáticas en el rasgo heredado, es importante que se vincule con la orientación a padres. Estos deben dedicar entre 15 a 20 minutos, aunque no les gusten las matemáticas, a tratar de ayudar a esclarecer las dudas que puedan tener sus hijos a través de utilizar plataformas digitales, videos en internet que favorezcan ese aprendizaje. La segunda recomendación está enfocada hacia los profesores y es que su labor principal será hacer divertida la clase. Tienen que generar nueva metodología, apropiarse de herramientas tecnológicas, utilizar plataformas digitales, aplicaciones, videos en internet, con el propósito de entretener, motivar, pero sobre todo generar curiosidad en el estudiante. Que no tenga miedo, que no sienta rechazo y también utilizar la naturaleza y su contexto para involucrar los conceptos aprendidos y que los pueda llevar a la práctica. Es indispensable sacarlo a correr, brincar, a medir, a tratar de aplicar esos conceptos en su vida cotidiana y de esa manera va a ser más fácil que él se interese por las matemáticas. La tercera recomendación está dirigida para los padres y para los maestros y es que se enfoca básicamente en atraparlos desde niños. He hecho mucho énfasis en la importancia de la formación, de la enseñanza y el aprendizaje desde la edad temprana. Hay que recordar las teorías que manejaba Jean Piaget, donde decía que la primera y la segunda infancia son indispensables porque ahí es donde el estudiante, donde el pequeño, va a aprender y absorber la mayor cantidad de conocimiento. Espero que este video les haya gustado, les sea de utilidad. Les pido por favor me dejen sus comentarios, sugerencias, si les gustó el tema, si les gustaría que abordara este tipo de temáticas también. Más adelante háganmelo saber. Yo soy Carla Vendaño y soy científica. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!